¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 2 de Dogi-chan. Pido disculpas por la demora gente, si alguno siquiera estaba esperando esto, pero entre todo lo que se me había acumulado de temporada, pues no tuve más que dejarlos cortos de lado momentáneamente. Pero bueno, estamos aquí. Gente, para sincronizarse conmigo, sin mayor problema tengan en cuenta lo que les dejo escrito en azul allí arriba. Y si quieren, en lugar de sincronizarse, ver una versión de esta video de reacción con anime puesto aquí en el video, tengan en cuenta lo que está escrito en rojo para volverse miembros del canal siempre que puedan y quieran. En fin gente, 5 minutos y 10 segundos dura mi versión del capítulo. Y bueno, me alegro de nuevo de poder continuar. Me encantan estos cortos porque me encanta la estilización que tiene Jomb para diseñar, quiero decir, a sus personajes. Y bueno, el service de piernas, de tights, panty medias, nunca está de más. Definitivamente es un fetiche que conseguí mediante anime y fanart nomás, cosa que es un poco rara de admitir, pero probablemente es así para la mayoría de los que están en esto también. En fin gente, sin mucho más que decir, vamos a comenzar. En 3, 2, 1, y play. Pleno trabajo. Pleno trabajo. Ok. Me encanta lo plano que lo dibuja en el compañero. En serio, que no tomó la iniciativa. No creo que sea el problema, sino que... En retrospectiva le dio muchas chances de que tome la iniciativa, demasiadas. Habrías querido escuchar los pensamientos del man. ¿Por qué ascensor, dos personas subiendo? Tuve flashbacks de Eva. ¡Oh, shoot! Literalmente. Estaba refiriéndome a Misato y Kaji. No sabía nada. Simplemente se me vino a la cabeza. Y algo así había sucedido también, ¿no es Eva? Oh. Bueno. Súper tranquilo el man. Jajaja. ¿En qué anime salían por el techo del elevador porque alguien tenía ganas de ir al baño? No me acuerdo. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Realmente lo está diciendo o es imaginación, Dalian? Sería el momento perfecto para aprovechar el bug, pero... Ok, la imaginación. ¡Oh, oh, oh! Esto también tiene que serlo. Ok. ¿Cómo me encantaría un doujin por cada imaginación que tiene Dogi-chan? ¿Cómo hicimos lento pero suave ese movimiento? ¿Qué onda con esta perra, no? Oh, 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 oh. ¿En qué momento terminó? Bueno. A todo esto... O no funcionó mi programa de siempre o me olvidé de poner el timer. No es nada que no pueda arreglar, simplemente me va a dar más trabajo a la hora de editar, ¿no? A ver, ¿hay algo post-créditos que no sea preview? Ok, tenemos algo a partir de los 4.40. 4.40. Empezamos en 3, 2, 1 y... Play. ¡Oh! ¿Se acerca de San Valentín? ¿O simplemente estamos haciendo algo? ¡Oh, gatito! Ok, se acerca. Bueno, gente. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Qué ilustración! Reconozco este estilo de el artista que siempre dibuja o que usualmente dibuja el de mostrar las panties con cara enojada. Con cara de enojo, básicamente. Disculpenme, gente, por lo del timer. Probablemente estoy diciendo esto ahora, pero para cuando ustedes lo vieron ya, de una u otra forma lo arreglé. Poniendo un timer distinto vía Sony Vegas o algo, pero... No te puedo creer que me olvidé. ¡Oh! En fin. Tenía planeado hacer 5 y 6 juntos en este video, pero mejor dividámoslos porque me gusta hacer miniaturas para cada capítulo. En fin. Es todo por ahora. Chau chau. Aplausos. Aplausos.